Elecciones este domingo en Venezuela para elegir a los próximos gobernadores de los 23 estados del país. Unos comicios que suponen el primer test para el presidente tras el referéndum de la Asamblea Constituyente utilizado en julio por Nicolás Maduro para reformar la constitución en su propio interés. El padre Arturo Peraza es uno de los analistas más respetados en Venezuela. Estas elecciones debieron haber ocurrido en octubre, noviembre del año 16, no ahorita. Pero bueno, aunque sean retrasadas, ayudan a generar esta válvula de escape para conseguir soluciones políticas y democráticas a la crisis que hemos estado enfrentando como sociedad. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática pide a los venezolanos que asistan masivamente a votar para dar una estocada a Maduro y dejar al descubierto, dicen, el supuesto fraude que se produjo en las votaciones del pasado julio para la Asamblea Nacional Constituyente en la que solo participó el oficialismo. Unos comicios estos a los que asistirán cerca de 70 personalidades que participarán como observadores internacionales junto a 1240 observadores nacionales.